Durante mucho tiempo los científicos creyeron que nuestro código genético era inalterable y nos determinaba al 100%. Al fin y al cabo, los genes que componen nuestro ADN contienen la información principal sobre quiénes somos. Son los que dan instrucciones a las células que definirán desde el color de nuestros ojos hasta el funcionamiento de nuestros pulmones o nuestra propensión a enfermedades como el cáncer o la diabetes. Pero la vida que uno lleva, junto con otros factores, hace que sea más complejo. Imagínate a dos hermanos gemelos. Su ADN es idéntico, pero la manera en que viven es muy distinta. Uno tiene una rutina más tranquila, el otro tiene una profesión estresante. Uno hace más ejercicio, pero el otro come mejor. Los gemelos comienzan a tener distintas características o quizás a desarrollar diferentes enfermedades. ¿Cómo puede ser si su genoma es exactamente igual? El motivo es que el cuerpo humano tiene una forma natural de activar o desactivar algunos de nuestros genes en respuesta al ambiente y al estilo de vida que llevamos. Pero lo hace sin modificar el ADN. Se llama epigenética. Y el conjunto de sustancias químicas que marcan el genoma y le dicen a las células qué hacer se conoce como epigenoma. Piensa en el ADN como un manual de instrucciones sobre cómo debería funcionar la célula. Cada célula de tu cuerpo tiene uno de estos manuales. El epigenoma es como si alguien tomara un paquete de marcadores de colores para enfatizar o tachar distintas partes del manual. Esta parte aquí es más importante. Acentúala. Esta no. No la uses. ¿Y cómo lo hace? Cada célula de nuestro cuerpo contiene casi 2 metros de ADN. Para que esté quepa dentro de una célula, el material genético se envuelve en un conjunto de proteínas llamadas histonas y forma una estructura compacta. Pero eso significa que la célula no siempre tiene acceso fácil a los genes que le dicen qué tiene que hacer. Aquí entra en juego la epigenética. Las marcas epigenéticas son marcadores químicos que actúan sobre una estructura para darle instrucciones de comprimir o descomprimir el ADN. Si lo comprimen, la célula no puede acceder a la información y el gen queda desactivado. En cambio, las marcas epigenéticas que descomprimen el ADN permiten a la célula leer el gen y activarlo. Esto ya sucede cuando las primeras células del embrión humano empiezan a dividirse. Por eso es tan importante para el bebé lo que come su madre, su estado emocional y físico, los medicamentos y las vitaminas que toma. Toda esa información puede transmitirse en forma de señales químicas al bebé a través de la sangre. Si la dieta de la madre durante el embarazo es pobre, el bebé podría nacer más propenso a la obesidad, ya que su epigenoma lo ha programado para almacenar más calorías cada vez que tiene comida. Este fenómeno ha sido probado en varios estudios con mujeres que pasaron por periodos de hambruna prolongada durante guerras, por ejemplo. Pero el rol del padre también es importante porque puede transmitir algunas de sus marcas epigenéticas a su descendencia. Por ejemplo, si el padre tiene el hábito de fumar mucho desde la adolescencia, puede que eso derive en una esperanza de vida más corta para sus hijos e incluso para sus nietos. El epigenoma actúa en nuestro cuerpo toda nuestra vida, no solo en la fase embrionaria. Como en el ejemplo de los gemelos, nuestros hábitos, nuestra dieta, nuestras experiencias y el ambiente en que vivimos pueden activar o desactivar nuestros genes. Pero va más allá. La epigenética muestra que la naturaleza puede haber encontrado una manera de pasar traumas a las siguientes generaciones. En un experimento, científicos hicieron que ratones machos asociaran el olor de la flor del cerezo con el dolor causado por un choque eléctrico. Estos ratones pero crearon y sus hijos también se ponían nerviosos cuando sentían ese olor, a pesar de no haber tenido contacto con sus padres durante su crianza. La tercera generación de ratones, los nietos de los primeros, también mostraron tener mayor sensibilidad a ese olor más que a cualquier otro. En su ADN, los científicos encontraron marcas epigenéticas en un gen responsable de codificar una proteína que es receptora de olores. También tenían en su cerebro más neuronas responsables de detectar el olor de la flor del cerezo. Pero eso no quiere decir que estamos predestinados a revivir las emociones de nuestros padres y abuelos. Los científicos aún estudian cómo este tipo de transmisión epigenética de un trauma puede ocurrir en humanos. Aún así, ya prevén que sería posible reprogramar este mismo mecanismo para hacernos más saludables, ya que las marcas epigenéticas pueden ser reversibles. Esto abre un enorme universo de posibilidades en el mundo científico. Por ejemplo, hay estudios para crear medicamentos que permiten revertir los marcadores del epigenoma que favorecen la aparición de ciertos tumores. La epigenética podría también revolucionar el tratamiento de distintas enfermedades como la diabetes, el lupus, el Alzheimer o incluso algunas adicciones. El gran reto ahora es cómo desarrollar drogas que actúen únicamente en los marcadores negativos sin impactar en los marcadores positivos. La epigenética prueba que no todo está escrito en nuestros genes y que podemos influenciar positivamente nuestro epigenoma, algo que no solo nos puede beneficiar en el presente, sino también a nuestras futuras generaciones. ¿Qué les pareció el video? Cuéntennos en la sección de comentarios, déjenos sugerencias para próximos videos y si les gustó no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos pronto.